Buenas tardes, gracias a los medios por estar, ustedes saben perfectamente que ya es un habitual nuestro de centrar, hacer las presentaciones tipo conferencia de prensa de todas las actividades que se desarrollan o se van a desarrollar en el club. Para nosotros hace ya unos cuatro meses que se hizo la iniciativa de la...